¡No! Sigo haciendo mi masa hasta pelada, ey, güer, te amo. A ver si me haces la hermana de Rampi, se me ha ido a ver una que guapa. Dios santo, gritos que pegué diciendo, es tontísima cuando se puso los guantes para tocar el tinte, pero abrió el bote con la boca. Es que tenía una tapita y no podía quitarla, hija de la maripelada. Dios, Jack, es buenísimo. Yo pelada.